Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa Vivo Deporte El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad Vivo Deporte Hoy en Vivo Deporte En el programa de hoy les platicaremos de la facitis plantar Una de las lesiones más complicadas para los corredores Entrevistaremos a los alpinistas Badia Bonilla y Mauricio López Quienes nos contarán de la clínica de montañismo que organizan en conjunto con Vivo Deporte Ding, 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 ding Regalaremos dos cortesías para asistir al Congreso Sport Innovation Summit En la Ciudad de México, cortesía del Gatorade Sports Science Institute, GSSI Y les platicaremos de la carrera de montaña Trail Cruz Blanca De 15 y 10 kilómetros en el desierto de Los Leones el próximo 24 de mayo Bienvenidos a Vivo Deporte Tengo el gusto de saludarlos, soy su amigo Alfredo Tami Yo soy Sol Sigal, como siempre ¿Cómo estás Sol? Muy bien, ¿y tú? Qué calor Sol Horrible Está impresionante el calor, el tráfico Pero pues eso nos ayuda a que nos acompañen Raúl Chácer en la producción Jesús Guerra en los controles Rodrigo Latorre en la dirección de este programa Y todos juntos hacemos Vivo Deporte Oigan amigos, Sportium Club los invita a conocer el Fit Test Que es la evaluación que te ayudará a conocer tu condición física actual Mediante el InBody en Sportium miden fuerza, resistencia, flexibilidad, masa muscular Y según los resultados te ayudan a definir una rutina de entrenamiento de acuerdo a tus objetivos Este estudio no genera ningún costo adicional y se recomienda realizarlo cada mes Para conocer tus avances y cambiar tu plan de entrenamiento en caso de ser necesario Conoce más en las nueve sucursales de Sportium Club en la zona metropolitana En sportium.com.mx o llamando al 100-2500 Oye y ahora me dejaron a mí lo de las redes sociales Sol Hasta me siento raro diciéndolo pero lo voy a decir Síganos en Twitter Arroba Vivo Deporte 730 Y tenemos un Facebook ¿Qué es Sol? Muy coqueto Muy coqueto Vivo Deporte 730 Te interesa Pues sí amigos, las lesiones en el corredor en general se dan por el sobreuso al entrenar y competir Casi todos los corredores sufren alguna lesión en algún momento Y algunas de ellas son muy persistentes como la más latosa es la facitis plantar La facitis plantar, les voy a contar, es la inflamación de la fascia de la planta del pie Que es un tejido duro que sale del talón hacia el inicio de los huesos de los dedos del pie Esta lesión consiste en una irritación del sistema de apoyo de la planta del pie Provocando dolor en la parte inferior del talón Ay, 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 nada más de platicarlo duele Duele horrible La facitis plantar representa un 10% de los casos de lesiones del corredor Y hoy en día no se conoce muy bien el motivo o causa que lo provoca Pero es muy claro que es de las más complicadas de tratar Hay casos en que el dolor en la planta del pie no desaparece en menos de un año sol Sí, Alfredo, la causa de esta lesión puede ser una inflamación crónica por uso O bien por el golpeteo repetitivo al correr Lo que produce el debilitamiento del tejido El tratamiento de la facitis va más allá de usar un antiinflamatorio y hielo Investigaciones médicas afirman que factores como el estiramiento, corregir la estructura del pie O el fortalecimiento puede ayudar a tratarla El enfoque moderno para tratar la facitis plantar es desarrollando pies y tobillos fuertes, fíjate Así como mejorar el rango de movimiento También ayuda el soporte ortopédico para el arco a través de plantillas, pero no soluciona de fondo Así es, al fortalecer los músculos internos del pie se logra un soporte mayor Reduciendo la tensión y el peso que tiene que aguantar la fascia de la planta del pie Para hacer pies y tobillos fuertes se puede entrenar con bandas de resistencia, masaje de los tejidos blandos del pie, trabajar el equilibrio muscular y el estiramiento Esto ayuda a prevenir la lesión, pero principalmente a recuperarse sin inyecciones, cirugías o cualquier otro tratamiento invasivo Vaya, vaya, recuerda, si eres corredor y quieres evitar el riesgo de facitis plantar, trabaja en estirar pies y tobillos Masajes en la planta del pie, fortalecer los músculos del pie Y esto será muy importante en la prevención de futuros problemas de lesiones Por cortesía del Gatorade Sports Science Institute GSSI Regalaremos dos cortesías para asistir al Congreso Sport Innovation Summit Que se realizará el 20 y 21 de mayo en el Centro Cultural Roberto Cantoral en la Ciudad de México El Gatorade Sports Science Institute GSSI estará presente con un bloque de tres conferencias enfocadas al rendimiento de los atletas Lourdes Mayol, por ejemplo, hablará del tema cómo desarrollar estrategias individualizadas de nutrición Y el doctor Samuel García, los dos son amigos de aquí, con la exposición Explorando las oportunidades para mejorar el rendimiento de los atletas Para participar, entren a vivodeporte.com.mx y respondan la trivia que ahí está publicada La promoción empieza hoy y termina el jueves 30 de abril Gracias por supuesto y siempre siempre a Gatorade Sports Science Institute por la cortesía Oye, hay un tema padrísimo que vamos a recomendarles hoy que es participar en el desafío Discovery de Quest De Discovery Channel Es un reality de competencia que permitirá encontrar a la próxima personalidad Discovery de México Suena padrísimo, yo quiero entrar Yo sé, búsquenme, aquí estoy Es un entretenido programa en el que los candidatos tendrán que ir avanzando por etapas superando desafíos físicos, de inteligencia y personales Buscando ser el Discovery Man Eres perfecto Ahí estoy, yo lo sé, yo lo sé Los seleccionados mexicanos estarán en un concurso final que se llevará a cabo en toda Latinoamérica Conozcan más en Discovery.com Y bueno, pues seguimos con la cápsula de Rolling de Montaña Presentada por la línea de relojes multideporte Fenix 3 de Garmin Habla sobre la ropa a usar en Carreras Trail Fenix 3, el reloj GPS multideporte de Garmin Presenta Para correr en montaña utiliza tenis con suela de mayor agarre Considera ponerte licras de compresión y playera que no absorba el sudor Si el clima es inestable, usa rompavientos Además, es recomendable llevar una mochila de hidratación de 2 litros Y por seguridad, lleva contigo el celular y ten un silbato por si te pierdes Fenix 3 de Garmin Reloj con funciones de entrenamiento y navegación en exteriores Ideal para campo traviesa, trail running, montañismo y escalada ¡Vive la aventura! Conoce más en Vivodeporte.com.mx Fenix 3 de Garmin El reloj deportivo con GPS para atletas y aventureros al aire libre ¡Vivo Deporte! Crédito Real. Rebasa tus límites Presenta La entrevista Y bueno, pues otra vez nos vestimos de lujo, ¿no Sol? Con grandes amigos el día de hoy en cabina Está con nosotros Vadia Bonilla y Mauricio López Grandes alpinistas profesionales mexicanos Que integran el proyecto Una Pareja en Ascenso En conjunto han conquistado 8 de las 14 cumbres más altas del mundo Que son las cumbres con más de 8 mil metros de altura ¿Y qué creen? Van por las 6 restantes Sí, nos platicarán de la nueva clínica de montañismo Que estamos organizando en conjunto Vivo Deporte y Una Pareja en Ascenso El próximo 9 de mayo Nos explicarán de qué se trata Y quién puede asistir a este evento Y por favor invitamos a Don Rodrigo Latorre Para que nos cuente la visión de Vivo Deporte en estas clínicas Entonces somos un montón y bien felices ¿Cómo están? Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Y gracias por invitarme a su programa Siempre eres bienvenido Bienvenidos, es un placer tenerlos aquí Vamos a entrar en contexto Vadia, recordándole a la gente ¿Quiénes son ustedes? Platíquenos de qué es este proyecto Una Pareja en Ascenso Gracias, Una Pareja en Ascenso es un estilo de vida Donde hay dos voluntades Que no solo quieren pasar tiempo juntos Sino hacer y construir cosas juntos Somos Mauricio y yo y todas las parejas Que quieran construir también Qué bonito, qué bonito se oye Oye, ¿qué cumbre se han alcanzado hasta ahora? ¿Y de qué altura son? Pues mira, hay 14 de más de 8 mil metros Hemos alcanzado 8 de estas 14 Y están entre Pakistán, Nepal y China Nada más Y yo voy a mencionar el Everest Oye, ¿algunas que podrías mencionar Que te vengan a la mente de esas 8? Sí, justo, Everest lo logramos en el año 2002 Makalu, Lotse, Shishapagma, Gashembron 2 Tienen nombres de la región del lugar donde Espero que no nos hayas insultado Porque no podría responderte Oye, ¿y las que faltan? ¿Cuáles son y su dificultad? Pues mira, falta K2 Falta Kachengunga Que son las más altas y técnicas ¿Dónde están estas dos? Estas están una en Pakistán y la otra en Nepal Ok Y después más bajitas Pero no por ello menos técnicas Que de hecho las dejamos al final Porque son precisamente más técnicas Uy, qué bueno ¿Cuál fue la última cumbre y cuándo fue que la hicieron? El año pasado logramos Broad Peak Es una montaña que está en Pakistán De 8 mil 48 metros Qué fácil suena, ¿no? ¿De acuerdo? Pero además aparte aquí dábamos seguimiento Dábamos seguimiento, sí, lo estábamos diciendo ¿Cuál es la próxima cumbre? ¿Cuándo la van a hacer también? Si nos pueden platicar Mira, el plan principal es para 2016 Intentar K2 O sea, ya finalmente Ya no lo podemos evitar Y pensamos que en 2016 Tenemos tiempo suficiente para Para prepararnos e intentar ¿Traes planes para 2015? Sí, me encantó que dice Ya no lo pudimos evitar Sí, no, ya no Imposible Ya nos ganaron las ganas Perdón, tenemos planes para 2015 Queremos ir a Gashimbron 1 De 8 mil 68 Otro de los 14 Que va a ser una preparación Para el K2 ¿Dónde está esta? Está en Pakistán En Pakistán Todas las que sonan raras son por allá Oye, pues yo le doy con muchísimo gusto La bienvenida a Don Rodrigo La Torre De Vivo Deporte Y cuéntanos Él nos va a contar ¿Cuál es el objetivo de organizar Estas clínicas deportivas? Descríbenos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? O sea, ¿qué es lo que tú buscas Organizando todas estas clínicas? Bueno, pues gracias Este El objetivo de las clínicas Es complementar también El objetivo de Vivo Deporte Que es informar, orientar E inspirar a la gente A que haga un deporte, ¿no? El deporte que más le guste Que más le llame Que puede ser desde Correr, caminar, nadar Hacer bici Ir al gimnasio O bucear Entonces, inspirarlos A través de información Y de experiencias Entonces, las clínicas Lo que buscan es Tener una experiencia Donde la gente Va a ir a un evento Donde va a aprender Técnicamente El tema de un deporte Como puede ser Natación O en este caso Montañismo Pero además Convivir con un referente De ese deporte Como en este caso Es Badía y Mauricio Que son uno de los De los alpinistas Más importantes Que hay en México Entonces, ese es el objetivo Aprender Pero también ganar En temas técnicos Y en experiencia personal Ok, oye, dime ¿Quién puede hacer Estas clínicas? Las diseñamos Para que las hagan Principiantes e intermedios Principalmente Eso es bien importante Porque luego suenan Como muy pro Pero no se asusten Exacto Esa es la palabra No se asusten Porque hablamos De ocho mil metros Y tal Pero vaya Precisamente es para empezar Ahorita vamos a platicar De la de montañismo Pero finalmente Es una caminata Controlada Donde no hay grado De dificultad Más que caminar Y tener algo De condición física Pero lo que hacemos Claro Pero la parte Que la gente Luego se abstiene O tiene respeto Porque cree que es difícil Pero igual Las que hemos hecho Que ahorita les voy a decir Son para principiantes e intermedios Para motivar a la gente Que se anime Y que empiece Esa era justo Mi siguiente pregunta ¿De qué deportes Has hecho clínicas? Pues hemos hecho De yoga Yoga en caliente El famoso Bikram yoga También donde fueron Muchos corredores Y triatletas Hemos hecho La de natación En aguas abiertas Con hora toledano Que es un exitazo Que llevamos ya Ocho clínicas Y también ahí van Nadadores y triatletas Que están empezando Que van a hacer Su primer triatlón Que van a hacer Su primer cruce largo De natación O que van a hacer Un triatlón Un poquito más largo Un olímpico Pero muchos son gente Que va a hacer sprint Y que va a hacer Su primer triatlón Entonces Totalmente principiantes Novatos Gente que desde que nada Muy poco Pero va a aprender Mucha técnica Y va a tener Una experiencia increíble En ese caso Con hora toledano La figura más importante De las aguas abiertas En México Y ahora con Vadia y Mauricio Entonces Natación, yoga Montañismo Y vendrán más Pero es eso No es ganar la experiencia De estar con ellos De verlos Y de ver que no está Tan complicado lograrlo ¿No? ¿Qué van a hacer Con esta clínica De listas Iguatl? Esta clínica Que va a ser El 9 de mayo Lo que busca Es Que tengan esa experiencia De conocer un poquito Que es el montañismo Y entender los conceptos Montañismo Alpinismo Cuáles son las cumbres Más altas Y mucho conocer También la experiencia De Mauricio Ibadia En sus múltiples ascensos Y en concreto Platicar mucho De los 8 ascensos A las cumbres Que ya hicieron De las 14 Que platiquen Las que les faltan Sus experiencias Las precauciones Que hay que tener Y ya en la experiencia Como tal Pues tener una caminata Muy controlada En el lista De la base Que se llama La joya A la parte Del refugio De los 100 Que normalmente Si ustedes van Un fin de semana Está llena de gente Caminando En ese recorrido Aquí el valor agregado Es que aparte De caminar Con estas dos Grandes figuras Del alpinismo Durante el trayecto Vamos a ir platicando Mucho Mauricio Ibadia Les van a ir platicando Cosas de técnica Referencias del lista Historias que han pasado En el lista Sus anécdotas En las diferentes Montañas Del mundo Y en especial En la cordillera Del Himalaya Y toda esa zona Entonces van a ir contando Sus vivencias Sus experiencias Y la gente Va a aprender También les hablaremos De cosas técnicas Como a qué pasó Ir Cómo entrenar Y demás Entonces es técnico Más toda la parte De experiencia personal Lo que buscamos En este recorrido Oye me decías Que las de natación Eran triatletas Este nadadores Tal Esta para qué Va dirigida Pues cualquier persona Que más o menos Tenga una buena Condición física Que puede ser alguien Que medio Que trota Que corre Que son excursionistas Que les gusta De caminar por el campo Este pueden ser Bueno como decía Corredores Atletas Y en general Que tengan la capacidad De aguantar Caminando Cuatro horas A un paso moderado Este No es No vamos a escalar muros O sea Está hecho para Todo perfil De gente Que si obviamente Si requerimos Que tenga una Condición física De moderancia Arriba Suena increíble De verdad Que suena increíble Oye Vadía Mauricio ¿Qué es lo que Vivirán los participantes En esa primera Plática del jueves 7 de mayo? Eso nada más Déjenme aclararles Lo vamos a dividir en dos Es una plática El jueves 7 Para conocer Videos, fotos Y demás Que ahorita les va a platicar Vadía En la noche Y luego Dos días después Ya el sábado Hacemos ya la excursión En el lista Buenísimo Entonces La noche del jueves 7 de mayo Dura dos horas ¿Cómo es aquí la intervención? Si es una charla Es una charla amena Donde vamos a convivir Con los participantes Vamos a llevar el equipo Para que conozcan Qué son los crampones El traje de pluma Los arneses Todo lo que usamos En la montaña ¿Qué son los crampones? Exactamente Los van a conocer Pero qué son Dinos O sea son las botas ¿No? Son los zapatos Son los zapatos Se colocan en las botas Para poder caminar Y no resbalarnos O sea son como Son picos Son clavos Digamos Son picos Sí bueno Pero de todos modos Los podrán ver A todo color Vamos a Pues sí De alguna forma A presentarles Un poco más Información De lo que es El montañismo De las fechas En las que se pueden Ascender con seguridad Las montañas Precisamente se trata De que estén Informados Para que disfruten Tanto de la parte física Como nutricional Y puedan Tener un ascenso agradable Muchas personas Se alimentan Muy bien un día antes ¿No? O se entrenan Muy bien un día antes Y eso puede ser Contraproducente Y aquí se van a enterar Cuál es la mejor forma Para disfrutar Justamente ese ascenso Y va a haber muchos videos E imágenes De expediciones de ustedes La presentación Consta justo De varias imágenes De videos De equipo De las anécdotas De las charlas Y todo lo que Las lecciones Que nos ha dado El montañismo Precisamente para compartirlo Y que la gente Tenga un ascenso seguro Y lo disfrute también Y además Platicar un poquito Cómo se hace una preparación O sea no lo que Lo vayamos a hacer nosotros Sino Cómo se hace una preparación Para un evento Como el de ustedes De 8 mil metros de altura ¿No? Ah sí Efectivamente Toda la logística Que implica Si hay gente mexicana Que pues que cada vez Tiene más gusto Por subir montañas Y pues bueno Darles todos los tips Que podamos Para que si en un momento dado Se les antoja escalar Un Everest Que no le veo El mayor problema A la gente Que le gusta el deporte Lo puede hacer De hecho actualmente Hay otro mexicano En esos momentos Intentando Everest ¿Quién? Pues es mexicano No sé el nombre De un club de montañismo Y ha crecido mucho O sea hay mujeres Y hombres ya cada vez Más interesados En conocer esta parte ¿No? De ir más allá Pero para todos Hay información ese día O sea en pocas palabras Es ir a aprender De manera teórica Práctica Y divertida Y por si fuera poco Convivir con ustedes Sí Exprimir todo lo que saben Exactamente Está increíble Oigan y el sábado 9 de mayo ¿Cómo es la estructura de la clínica Y el recorrido a lista? Vamos a salir de la Ciudad de México Aproximadamente a las 6 de la mañana De ahí nos vamos a dirigir Hacia Paso de Cortés Vamos a solicitar permiso Para acceder al Parque Nacional Sí Y vamos a llegar hasta un lugar Que se llama La Joya Que es el último punto A donde puede llegar el transporte Y de ahí vamos a empezar La caminata Hacia el refugio de los 100 Salen todos juntos En un camión ¿No? Sí Efectivamente Se está considerado Dentro del costo Eso está increíble ¿No? Porque te olvidas del tema Del coche Y la llegada Y la pérdida Sí Porque es un solo transporte Vamos todos controlados En cierta manera Increíble Sí Y llegando a La Joya Vamos a iniciar la caminata Hacia el refugio de los 100 Calculo que pueden ser Entre 3 y 4 horas Vamos a salvar un desnivel De aproximadamente mil metros Desde La Joya Hasta el refugio Sí En este lapso En este periodo Les vamos a platicar Vamos a enseñarles Cómo caminar Vamos a enseñarles Los nombres De los lugares Que se les asignan A unas partes De la montaña Sí Algo de orientación Anécdotas de nosotros ¿No? Entonces pensamos Que es algo muy Muy padre Porque Pues no solamente Es ir a caminar Y caminar Y caminar Sino también Y yo lo tomo Como una oportunidad De poder Compartir con la demás Gente Toda nuestra experiencia Sí Yo quiero agregar Algo más Al llegar al refugio Vamos a hacer también Una mini charla Para conocer Lo que El sentir De las personas Y posteriormente Vamos a descender Hay recomendaciones También para ascender Porque a veces Se piensa Que solo es subir Y lo que la gente Poco sabe Es que el regreso El descenso Puede ser mucho más peligroso Que el ascenso Entonces aquí vamos a darles Las recomendaciones Para descender Sin lastimarse Muchas veces La rodilla Porque no se sabe Hacer el descenso Y pues la gente Va a expresar Su sentir Al llegar A los carros Después de esto Una retroalimentación También de todo Lo que la gente Vivió Bueno Bajan siendo amigos Muchos Y eso va a ser El día Nueve de mayo Oye Está increíble Y dime una cosa ¿Cuál es el equipo básico Que tienen que llevar Los que se inscriban? Sí Botas Botas con protección Botas de montaña No de tacón Señoras No botas de plataforma Botas de montaña Si las hay Quien lleva botas De vestir Hemos visto cosas Muy raras Por eso lo aclaro No tenis Botas Si llevan tenis Corren riesgos De lastimarse De lesiones De hasta fractura Entonces son botas Es un pantalón Tipo pants Algo cómodo No mezclilla Playeras dry fit Esto significa Que secan O sea se secan Se mojan Pero se secan Tienen esa capacidad Manga larga Muchas veces La gente ya tiene Manga corta Y desconoce Que el frío quema También Y el sol quema Entonces crema bloqueadora Precisamente para proteger La piel Gorra Si quieren llevar bastones Se les van a proporcionar Cascos para seguridad Ah pues está increíble Oye Rodrigo Rápidamente dime ¿Qué recibe la gente Al inscribirse? Bueno Como decía Mauricio Vamos a Se incluye el traslado En el autobús O camioneta De México Al parque Que se llama Soquiapán Que es donde está Lista y el popo La entrada al parque También la cubrimos nosotros Les vamos a dar Hidratación Snacks Fruta Y un lunch Durante el recorrido Porque básicamente Vamos a estar De las nueve de la mañana A las cuatro y media De la tarde Más o menos En lo que terminamos El descenso ya A la joya de nuevo Para volver Les vamos a dar Un casco Como decía Vadía Un kit de inscripción Que nos lo apoyan Nos han apoyado Los patrocinadores Va a ser una toalla De entrenamiento Y un bidón Que nos da la esportiva Que es una marca muy reconocida De tenis De trail running Y de montañismo Vamos a tener Una lata Con suplemento De proteína Cortesía de Amarantum Pulseras Garmin Que nos va a regalar Garmin Un cupón de descuento Para productos De mountain hardware Que se va a canjear Es 15% de descuento Y se va a canjear En Martí Vamos a rifar También unos tenis De la esportiva Que está muy padre Toda la hidratación Es de De Gatorade Entonces bueno Agradecemos el apoyo A estas marcas Que es Gatorade Amarantum Garmin La esportiva Y mountain hardware También Aparte del kit de inscripción Les vamos a dar Un seguro Contra accidentes Para ir todos Tranquilos y seguros Y bueno La verdad es que va a ser Va a ser una gran experiencia Faltó la foto de Sol Y está me autografiada También va a seguir Cómo no Mauricio Badía Rodrigo ¿Dónde nos inscribimos? Toda la información Está en Vivodeporte.com.mx Hay un bannercito En la entrada En el home Y le dan click ahí Y está toda la información De la clínica Hay fotos De todo el recorrido Que vamos a hacer Hay videos De lo que han hecho Mauricio y Badía Está padrísima No se la pierdan Buenísimo Pues muchísimas gracias Claro Métanse por foro Yodeporte.com.mx Muchas gracias Muchas gracias Mauricio Gracias Mucho éxito En esto Y felicidades Gracias Rodrigo Crédito real Rebasa tus límites Presentó ¿Sabías que? Pues ahora yo les voy a contar Un dato que me suena muy curiosito Fíjense les voy a decir por qué Cuando haces un triatlón El número de calorías que quemas Varias de acuerdo a tu peso Y factores ambientales Como el calor Y la temperatura del agua Ok Eso más o menos ya lo sabíamos Mientras más pesado seas Más calorías quemarás Al hacer un triatlón Fíjate Para un triatleta sprint De 70 kilos Al nadar 750 metros En 20 minutos Rodar 20 kilómetros En 38 minutos Y correr 5 kilómetros En 30 minutos El total de calorías quemadas Será aproximadamente De 1260 A mí esta nota me suena A que son los tiempos Que hizo Don Rodrigo Latorre En Valle de Bravo Y después se comió una pizza Saludorio amigo Pero hice mi mejor esfuerzo Y agradecemos a Haz Deporte Los felicitamos también Porque fue un gran evento Como siempre Ok gracias Vamos a un corte Pero regresamos Este día de las madres Hazla sentir Garmin Vivo Active El reloj con GPS Ligero y ultra delgado Con funciones para deportes Como correr Hacer bici Y nadar Mide también la actividad física Y las calorías quemadas Motiva a mamá A activarse Mejorar su salud Y alcanzar sus metas Vivo Active De Garmin De venta en Best Buy Y Palacio de Hierro Siguiendo con el circuito De carreras de montaña Pisadas naturales Corresponde ahora La carrera Trail Cruise Blanca De 15 y 10 kilómetros Que se correrá En el Parque Nacional Desierto de los Leones El próximo 24 de mayo Será a partir de las 8 de la mañana Y estará limitado A 2 mil corredores ¡Vivan esta experiencia única! Tendrá un recorrido Muy retador Por las veredas En subida y bajada En las zonas boscosas Del desierto de los Leones Es otra gran oportunidad De probar esta modalidad De running Que representa desafíos En su recorrido Y una gran experiencia Por los paisajes Que disfrutará el corredor Podrán participar personas A partir de los 15 años En categorías por edad Hasta 60 años y más No se queden fuera Las inscripciones están En EmociónDeportiva.com ¡Vivo Deporte! ¡Te escuchan! Rodrigo otra vez Bienvenido ¿Cómo estás? Oye nos habló Héctor Cázares De la Colonia del Valle Y nos pregunta ¿Alguno de los picos Del Annapurna Está arriba De los 8000 metros? María, Mauricio ¿Nos quieres responder? Sí, sí, sí Annapurna es otro 8000 Que por cierto En la Annapurna 1 Hay cuatro Annapurna 1 Y el Annapurna 1 Bueno, yo también aprovecho Para recordarles La gente que nos está Describiendo Que han leído la nota De Garmin Los relojes Forerunner 210 Y 220 De Garmin Para medir Entrenamientos inteligentes Están diseñados Para corredores Y estos relojes Con GPS Permiten medir el tiempo La distancia que hacen Al correr El ritmo al que van Trotando, corriendo Y muchas otras variables Conozcan más En Garmin.com.mx Rápido empezó Trails in Motion Está increíble Ya lo vimos Vayan a Cinépolis Ciudad de México Chequen Están varias ciudades No se lo pueden perder Ya vámonos Vámonos El próximo programa Hablaremos de historias De triatlón Que realmente inspiran No se lo pueden perder No nos queda más Que agradecer El favor de su atención E invitarlos a escuchar El audio del programa En vivo Deporte.com.mx Y vámonos A ritmo de todos A la clínica de alpinismo En este lugar Tenemos lo que te ativa TVW presentó Vivo Deporte El qué Cómo Por qué Y dónde Del deporte Que practicas Y vives con intensidad